Señores, que nos tenemos que ir, que mañana nos vamos a enfundar esta camiseta. Les recordamos que este domingo se celebra en la Roza, la segunda edición de la Carrera de las Ciudades, que recauda fondos para luchar contra el cáncer de páncreas. No tenemos tiempo para mucho más. Les recordamos que en la página web Carrera de CarreraCáncerPáncreas.es pueden encontrar más información, apuntarse y fila número cero también. Y es una buena iniciativa para este fin de semana. Nosotros nos vamos. No me ha dado tiempo a ponérmela. En fin, María, muchas gracias. Un placer.